Absoluto ¿Cómo una theveja ya viste? Sí, su . Hombre Es tan sencillo que me oc взo. Hijale, como que ya se la acabo yo ¿Puede que prepararle charme ¿Qué es esto , lo prepararle el jamismo? ¿Para qué se lo va a acabar? Jajajaja Pues está, sí ACHE Ya es algo No, 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 no Aquí está loco Jajajajaja La dura es mi vida La suya se pone en nada Jajajajaja Jajaja ACHE Jajaja Jajaja Y aquí no se lanigó Que les hace más el aire Ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Durada! Mira su panto ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Cómo? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!